Hola, soy Katia. Yo trabajo en la oficina de Spades Toin. Todos los días estamos buscando por personas que estén interesadas en manejar una grúa. Si tú tienes un buen servicio de cliente, eres bilingüe y tienes muchas ganas de trabajar, lo único que tienes que hacer es venir a nuestra oficina, llenar una aplicación y ¡listo!